Hola y muy buenas, me habéis pillado haciendo pienso para cardenalitos, de este del baratito, del que lleva las pipas, la espirulina, el pienso ecológico, el limón, etc. La cucharada del curry para adentro, que coja esto alegría. Y ahora, os lo vamos a menear, esto lo habéis visto varias veces, que sepáis que los cardenalitos que están siendo alimentados con este tipo de pienso, ya están haciendo un nido. Ahora voy a aprovechar para enseñaros algunos de los productos que hemos hecho en este canal. Hay más, pero aquí voy a enseñar los que tengo actualmente, para que os hagáis una idea de las cosas caseras que se hacen aquí. Este es el pienso económico que hicimos para cardenalitos, el que acabamos de ver ahora mismo. Que ya está removido, recién hecho, para ponérselo a nuestros pájaros. Aquí en este bote tengo una muestra del otro pienso que hicimos en este canal, que es más elaborado. Este lleva propilenglicol, lleva derivados del pescado, lleva también más de 16 especias, lleva soja, este va hecho de endecero. Lleva navina, lleva semillas también. Este es más caro hacerlo. Pero al igual se le puede poner a los pájaros de fauna, de hecho también lo he estado utilizando. Lo que pasa es que ahora mismo, después de la muda de este último año, estoy con este. Estos son los dos tipos de pienso para fauna que se hacen aquí. Aquí tenemos al lado luteína mezclada con grasa saturada, en este caso con aceite de coco. Y la luteína ha sido sacada de las flores que la contienen. Al lado tenemos el mismo procedimiento, pero esta vez lleva la misma grasa del coco, el aceite de coco también, pero lleva la ficocianina, que es un potente antioxidante y también ayuda muy bien a generar células madre. Estos son los dos elementos que utilizamos también para la pigmentación. Este para pájaro de factor rojo, este pájaro de factor amarillo. Esto es pienso para fauna, pienso para fauna. Aquí tenemos también, mirad, más productos caseros. Este lo hicimos recientemente, que lleva la flor de la hipochaeri radicata y que lleva también el romero, lleva el ciprés, lleva algarroba, lleva semillas de girasol, lleva arroz. En concreto, este lleva grasas insaturadas. Estos dos llevan grasas saturadas procedentes del aceite de coco. Este lleva grasas insaturadas procedentes de las semillas de girasol. Más aparte, el polen de las flores que le metemos de ciertos tipos de plantas parecidas al diente de león. Y aquí tenemos, que me sobró del año pasado, que quiero enseñaroslo. Mirad, este es otro tipo de pigmento que no lleva ningún tipo de grasa para que se conserve. Es simplemente pigmento conservado y molido en arroz. Se trata de la betacianina, que ya vimos algunas de las plantas que lo puede llevar, como por ejemplo la Carpobrotus acinaciformis, la que enseñamos hace pocos vídeos. Pues esto de lo que me sobró del año pasado, que está perfectamente válido, lo mezclas simplemente con grasa saturada. Puede ser o bien con aceite de coco, o bien lo puedes mezclar con semillas oleaginosas insaturadas, como puede ser la semilla de girasol. Este está hecho de betacianina, que es un derivado de la betalaína. También lo podemos sacar, en concreto este viene de flores, pero también lo podemos sacar perfectamente de la remolacha. Simplemente para que veáis varios de los productos que se hacen aquí totalmente caseros. Mirad, variedad de colores, también de compuestos y piensos. Y no está todo aquí, no está todo aquí. Y solo una pequeña muestra, porque hay mucho más. A lo largo de estos doscientos y pico vídeos que hemos realizado en el canal, pues ha visto bastantes cosillas. No solo de elaboraciones, sino también en cuanto a especies de pájaros, hemos visto comportamientos, cría, también curaciones con remedios naturales, métodos preventivos, hechos también con remedios naturales, de todo. Mirad, y por supuesto de plantas. De plantas sí que hablamos, obviamente. Mirad, que tengo aquí un canario blanco dominante, que por cierto, tengo por ahí nidadas, donde me han sacado toda la nidadas de blancos dominantes. Nidadas de blancos. Es una gozada disfrutar de estos animales. Hay personas que me dicen, es que en tu canal solo salen canarios y lúganos. Obviamente, este canal se llama spinus y serinus por algo. ¿Por qué se llama spinus y serinus? ¿Qué es lo que estáis viendo? Canarios y lúganos. También hay más pájaros, pero los protagonistas son los que tengo ahora mismo en la mano. A un lado y a otro. Se están comiendo los pulgones. Mira, tengo canarios colgados. Totalmente colgados. ¿Por qué un canario se cuelga de las plantas? Se supone que las plantas son malas para ellos. Eso dicen los expertos. Los expertos que se dedican a vender comida procesada, claro. Que está muy bien. Pero que a mí no me vendan las motos. Va a ser difícil que me puedan vender las motos. Mira. Qué manía de meterme, eh. Qué manía de meterme. Es que a veces, pues bueno. Una imagen vale más que mil palabras. Y que con esto pues terminamos. Disfrutando de un día de Semana Santa con los pájaros. Venga. A ver, estoy esperando a que venga. Estoy esperando a que venga aquí alguien. A ver si quiere venir. A ver. A ver. Lo que pasa es que estando en Lugano. No quiere saber nada. Es lista. Se va primero al gancho. Para intentar coger de la planta. Te vas a clavar ahí en el gancho. Toma. Pues nada más. Me despido con esta imagen. Que los pájaros están colgados. En Semana Santa. Hay que comer muchas verduras. Venga. Un saludo. A cuidarse. Y hasta el próximo vídeo. Yo me quedo aquí. Con esta que no para. Ven. Si quieres vas a tener que venir. Nada que no quiere. Se va para arriba. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.